¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en Hacia el Templo del Agua. Me estoy poniendo cronómetro porque se me ha olvidado. Y vamos a darle a ver. He jugado fuera de cámara pero no he cogido nada creo. Esto es lo que cogí y ya está. Me estoy quedando sin comida encima pero ahora vamos a dar de comer a estos bichos. Creo que se daba de comer con esto ¿no? Para que follaran y eso ¿no? No me acuerdo. Espero no necesitar zanahorias porque si no va a ser un problema. Porque ya tengo poquita comida así que voy a hacerme lo que pueda de armadura con esto. Por cierto vi que aquí tenía más hierro. Así que vamos a meterlo ahí. Vamos a ir al rabete ese que vimos no sé si fue en el anterior episodio. Sí creo que sí. Así que eso. Si tengo aquí comida pa' burrilla. A ver. Madre mía. Pues nada. Bueno me hice otro cofre como estáis viendo ahí. He cogido más mierda esta. Que ya es mierda. Porque salen cantidades muy abundantes y muy pesadas. Así que es más mierda que otra cosa ya. Así desde los inicios ya. A ver. Vamos a dejarlo. Mira tengo otro mar de hierro aquí. Será por hierro. Voy a llevar uno y ya está. Por llevármelo más que nada. Tengo dos picos. Puedo tirar con eso. Hacemos un par de antorchas. Y nos vamos a ir para allá. A ver. Coño. Aquí. Y voy a poner las antorchas encima de los palos. Claro que sí. Pues nada. Tenemos una. Y 64. A ver. Pues eso. Vamos a ir haciéndonos el carquete. Que creo que es lo que me faltaba. ¿No? Junto con los pantalones. Sí. Y nada que lo tenga. Pues nos vamos. Y así con un poco de suerte ya encuentro diamante. Tío. Porque claro. Recordé que. Ya han bajado lo que costaba los encantamientos. Ahora con el nivel 18 que estoy. A lo mejor me puedo encantar dos o tres cosas. En plan bien encantadas. ¿No? Porque ahora lo que se usa es el lapiz lazuli. Y los niveles también. No sé si lo sabéis. Pero bueno. Ya os lo digo yo. Que no cuestan tanto los encantamientos. Así que. Necesito lapiz lazuli ya. Y diamante de una vez. Bueno. Diamante tengo un poco. Vale. Pero no es. A ver. Venga. Esto ya tengo. No. Es un siguiente. Vale. Lo voy a dejar haciéndose ahí. Vale. Y ya está. Ahí se queda. Esto ya va. Ya vamos más protegidos. Y nos podemos ir. Si. Si puedo salir. Claro. Pues nada. Vámonos. Hostia. Vale. No. Volvemos. Dicho que les iba a dar de comer a esta gente. A ver si puedo. Que yo creo que sí. ¿No? Yo creo que con esto se va a dar de comer. Es que no me acuerdo. Vale. Así que. Ahora voy a plantar otra vez. Ahí. Y ya tengo más. Ala. Y ese. No. Todavía no está. Es que. Tú fíjate. No me ha dado nada. Tío. Eso no lo voy a poner ahí. Vámonos. Y esto mola un montón. Porque parece un super salto ahí. Pero llego de sobra. Así que mola. A ver bichos. No. Con esto no les doy. Me caguin. Pues nada. Voy a dejarlo ahí dentro. Porque. No ha servido para nada ni idea. Está apetado ya tío. Pues nada. Si veo una vaca por aquí. En plan. A un par de bloques de casa. Puede que la traiga fuera de cámara. Pero. No prometo nada. Porque. Las vacas que hay. Madre mía. Esos tiros. Claro que sí. Las vacas que hay. Están por donde. Prado que vamos ahí. Madre mía. Tío. Qué asco. Tirones. ¿Por qué? Están por allí. Vale. Creo. Así que. Claro. No. Están por allí. Y. Es que traerlas. Ya es un rollo. Así. De por sí. O sea. Imaginaos. Con tanta montaña. Y tanta mierda. Como hay aquí. Así que eso. Cuidado con la lava. Esa que hay ahí. Es bien hermosa. No me la vaya a tragar. Ahí. Vale. Vamos. A ver. Creo que estaba por aquí. El rabete. Con un poco de suerte. Hay una mina. Y podemos sacar cositas. Es que no me gusta nada. Estar en. Nuestros skills. Tío. Yo no sé cómo no. Ando un poco. Y tomas y vi esto. Lo que no quería. Era alejarme mucho del templo. Y así pasó. Pero bueno. A ver. No. Está por aquí. Tiene que estar. Porque lo vi. O sea. Y está grabado. Así que. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar. ¿No? Digo yo. Que tiene que estar. Vamos a ir más para allá. Eso. Os lo he soñado. Que he grabado un episodio de esto. Y hemos visto un rabete. Y dice. Hostia mira. Lo tendríamos que ver. O algo así. Mira. Pues está ahí. Ah no. No. Eso es lava. Veis. Las vacas están aquí. Y es que. Llevanlas allí. Tío. Es que es un rollo. Muy serio. Es que me suena. Que he estado aquí. Con las vacas. Tío. A ver. ¿Dónde está? Tío. Tiene que estar aquí. ¿Van a dejar mal? Los putos rabetes estos. Ah. Que rollo. A ver si yo lo sabía. Vale. A ver. Pues incluso. Nos podemos tirar así. Vamos a. Vamos a hacer esto así. Aunque sea. Ahí. Ahí estamos. Vale. ¿Había hierro por aquí? Sí. Vale. Lo voy a coger. Porque ya que nos lo ponen así regalado. En plan. Cógeme. Pues. Lo cogemos y ya está. Y fuera. Vamos. Tampoco había mucho. Así que. A ver. Es un rabete. Pero es un rabete. Mierda. ¿No? Vamos a ir por aquí. Vale. Voy a gastar primero. La antorcha esta que tengo aquí. En plan. Para quitarme la de encima. Y ya está. Vale. Hostia. Que susto me ha dado. Eso. Ahí abierto. Tío. Vale. Voy a coger esto. Pues si me falta carbón. A ver. Lo ideal. Como he dicho ya. Sería encontrar una mina. Porque tenemos posibilidad de encontrar cofres. Con cosas raras. Así que. Vamos. Es que me voy al puesto aquí. Vale. Ahora voy con miedo de minar. ¿Sabéis? Por la mierda de lo del pingüino ambulante. Que me salían bichos. Ahí sin parar. Minando. Pero bueno. No hay que perder. Bueno. Se subió el primer episodio. Me dijo una persona. Me ha sentido a smile. Lo de. Que os pregunté. Si queríais segunda temporada. O una nueva. O seguir con la vieja. Así que como se lo ha contestado él. Y él ha dicho que nueva temporada. Pues cuando acabe esto. Habrá nueva temporada del pingüino ambulante. O sea. Pingüino ambulante 2. Un retorno. Un mod nuevo. Y demás. Ya estoy yendo zombies por ahí. Pues venirme. Que no os tengo miedo. Pero antes déjame que pique esto. Cae mucho. Se ha caído por ahí tío. Vale. Rompete. Que me está esperando este para pegarle. Yo creo que no sé si se da miedo comentar. O qué más. Oye. Cosas. Vale. Cosas. Arqueros. No. Poca gente tío. Es que se me hace rarísimo ahora. Minar así. Vale. Que no era una broma. ¿Sabes? Tranquilos. Pasa nada. Oye. Que era broma tío. Joda. Que si me acerco tanto. Pues normal que me pegue. ¿Sabes? Si. Tengo la espada de hierro ahí. Pero es que quiero gastar. La de piedra tío. Ya que la tengo ahí. Vale. Aquí se generaban tantos. Cabrones. Vale. A ver. Por ahí. Escucho. Unos cuantos. Quiere carbón. Pero no queremos carbón. Queremos diamante. Así que buscámoslo. Hostia. Esto si lo quiero. Vamos. Hámoslo todo. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ir iluminando todo. Que se quede todo totalmente iluminado. Y ya está. Ven aquí. Que te he visto. Ahí estamos. Sin que me pegues. Si me gusta. Vale. Pues la cueva es muy hermosa. ¿Sabes? Pero. Pero a mí. No hay más. En qué capa estoy. 36. Que tengo que bajar más tío. Así es normal que no encuentre nada. Te voy a comer. ¿Sabes? Voy a gastar primero los filetes estos. Que son peores. Y luego ya me como los otros. Curan. ¿Sabes? Pero no curan tanto como las. Las chuletas. Es lo que más curan. No quiero. Vamos. Ahí estamos. Muy bien. Creo que han puesto un enemigo nuevo en el TN. O sea, donde dragón. Porque cuando estaba abriendo Minecraft ahora. Me ha dado por leer el. Lo que. Lo de la actualización. ¿No? Y ponía. Endermite mob. O algo así. ¿No? Y digo. Es que. Mucho nuevo. Molaría verlo pero. Ir al Dien es un rollo. Así que. Como tenemos de objetivo. Ir al templo de agua. Estoy intentando escuchar. ¿Vale? Por eso hablo así. A cachos. Como tenemos ese objetivo. Pues. No lo voy a cambiar ahora. Y no vamos a ir al Dien. Porque no se me ha perdido nada allí. Y ya está. Y aquí tampoco hay nada. Muy bien. Voy a ir a la plaza esa. Como he visto ahora. Donde os he dicho que. Que ya que había habido zombies aquí. Voy a picar para allá. Y algo habrá. Digo yo. Si. Tiene que haber algo. Si o si. Al menos más juegos. Y arañas. Vale. Tiene que haber una mina por aquí. Voy a ir picando para abajo. Porque aquí hay algo. Vamos. 10. Están por ahí. Así que. Vamos para allá. Están más por ahí que para el lado. Así que. Vamos a ir así. Vale. Vamos. Que claro. También puede estar arriba o abajo de. Abajo mía. No sé. Digo yo que saldramos a algún lado. Mira más hierro. Por nada. A ver si los encontramos. Vamos. 10. Por Dios. Los piedras son horribles tío. Pero es que. Voy a gastarlos ya que los tengo. Ahora. Nada que se me rompan. El otro que tengo y este. No hago allá de hierro. Porque tengo bastante. Así que. Es una tontería lo hacerme. 88 de hierro aquí. O sea que tú tígate. Me hago un honor ahora mismo y fuera. A ver. Rugir. Puede que estén arriba tío. Es que no. No los. Distingo bien. Están al lado. O sea. En la que abra y los vea ya. Los he echa por patas. ¿Sabes? Pero. No los pillo. Pues nada. No. Están justo detrás mía yo creo. Voy a coger esto ya que lo he visto. Y luego me falta. Vamos. Es que no sé qué decir mientras pico hierro. ¿Sabéis? Es algo maravillosamente impresionante. Me concentro tanto que se me olvida. Incluso la otra tío. Ahí. Los paso ya de ti. Creo que están por aquí. Nada tío. No los veo. Pues nada. Algún día les encontraré. Digo yo. A ver. Si se viera así por aquí. Pero no. Esto ya os he contado que. No hay absolutamente nada. Así que. Ya no funciona. Lo de ver a través de las paredes. Así que nada. Si no los encuentro. Yo creo que voy a. Voy a salir de aquí. Porque. Estoy perdiendo el tiempo. Muy hermosamente. Así que. Me viene. Aquí tío. No los veo. ¿Están por encima mío o debajo mío? Así que vamos para abajo. Y ya está. Como es lo que tenemos que hacer básicamente para encontrar diamante. Pues mira. Si le hacemos bien y si no. Pues nada. Además si le voy dejando de ir. Eso es que está por arriba. Así que. Vale. Escucho agua también creo. Tiene que haber una mina aquí. Pero seguro. O sea. A ver el coño. Tiene que ser por aquí tío. Tiene que ser por aquí tío. No sé si escucháis el agua. Seguro que no. Porque como como música y eso. Pues a lo mejor no lo deis. A ver. Mientras que. Me pico todo esto. Voy a hacer una cosita. Porque estoy harto de ir con piedra ya tío. Estoy viendo ir con. Con hierro. Así que. Vamos a hacernos esto. Y ala. Aquí. Tú ahí. Y tú. Ahí. Ala. Que se vaya haciendo. Y como tengo madera para hacerme palo. Pues no pasa nada. Ahí estamos. Vale. Vamos a poner esto aquí. Vale. Para que no nos moleste ahora. Vamos a dejar que se haga esto. Y me hago las cosas de hierro ya. Porque. Ya voy a estar con piedra. Y ya está. Me voy a dar otro. No quiero picar mucho para arriba. Porque había agua. Y va a ser un rollo. Pero bueno. Vamos. No sé cuánto me llevará. Llegar hasta el. El templo. Vale. Todo depende de lo que tarda en encontrar el diamante. Y en encantarme la armadura. Ya está. Luego tengo que mirar también como se hace la. La poción de. No me acuerdo como se llama. De respirar más bajo el agua. Vale. No sé. Y ya está. Una vez que tenga eso. Es que dependo. Justo de lo que tarda en encontrar las cosas. Así que. Vale. Pues con esto me vale. Voy a hacer dos espadas incluso. Y dos picos. Vale. Voy a hacer dos y dos. Y ya está. Así tengo ya de sobre. Vamos. Venga. Vete haciendo. Así me gusta. Muy bien. Vale. Así que las cambiaría ya por las de piedra. Pero. Sí. Voy a cambiar. ¿A qué voy a ir? De. De piedra. Avancemos. Vete. Vamos. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Que se. Y aquí. Lo que no está escrito. Hay bichos. Vale. Tú fuera. Y tú. Vente. Ahí. Vale. Pues vámonos. ¿Tengo palos? No tengo palos. Ya tengo mierda aquí para aburrir. Vale. ¿Dónde está? Ahí estamos. Vale. A ver. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Lo vuelvo a coger. ¿No? Sí. O nada. Tú tal. Fuera. Y tú fuera. Vale. Pues ahí se queda. A ver. ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Pasa! Que me caigo, ¿sabes? No hay nada. Me habéis seguido hasta aquí de arriba, ¿no? Estoy segurísimo de que me habéis seguido. Vale. A ver. Esto tenemos que hacer algo, ¿vale? Porque esto es un rollo. Lo mismo. Al menos ya sé que he venido desde ahí. Y por aquí no entra ni sale nadie. Vale. Pues... Sigamos. Debería de hacer antorchas. Primero, ¿no? Sí. Aunque sea unas cuantas, luego ya me hago más. Tampoco quiero gastar mucha madera, ¿sabes? Fíjate lo que me ha hecho cuatro más. A ver. En serio no hay nada. No me lo puedo creer, tío. ¿Con qué capa estoy, macho? En serio. La 30. Voy a subir para... Por allá arriba. Por si encuentro otra... Otra cueva, tío. Es que yo creo que va a ser la misma en la que estaba. Y voy a subir para. Pero bueno. Será por hierro, macho. Madre mía. Diamante, por Dios. Venga, sube. Sube. Ahí está. Vale, alumbremos. Sí, estoy subiendo y no debería de subir. Pero quiero alumbrar. Porque luego me vienen tontos a pegarme. Como eso, Tai. Y son muchos. Explota, venga. Explota. Explota. Pues venga uno por la espalda, verás tú la gracia, ¿sabes? ¿Qué es? ¡Eh! ¡Que te bugueas! ¡Hala! A mamarla. He oído una vaca. O sea, que estoy... Arriba de todo, casi. O sea, en la tierra. Así que eso no mola. No explotes. Ahí estamos. Nivel 20. Bueno, la cosa es buscar... Así que no hay nada, tío. ¡Vaya mierda! ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me lo juro! ¡Hijo de puta, tío! Vale, a ver. Aquí se toma esas antorchas. ¡Qué susto me ha dado el cabrón de mierda! Vale, ya me he quedado... Sin madera. Creo que necesitaba antorcha. Vale. Vale, a ver. ¡Qué susto! En serio, eh. ¡Vamos por aquí! ¡Diamante! ¡Aparece! ¡Te necesitamos! ¡Vamos a ir al templo! ¡Vamos! ¡No hay nada, tío! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Por nada. Al menos ya sé por dónde tengo que venir más. Pero sí, ahora tengo que salir justo en el rabete para saber dónde está mi casa. Porque si no, me voy a perder. Y no voy a saber dónde estoy. Es que... Estoy en la capa 53, tío. ¿Cómo voy a encontrar el diamante así? ¿Por aquí he subido? No lo sé. Eso ahí. Vale, hay otro capullín de esos enanos por aquí. ¡Ojo! Vale. Vamos a seguir haciendo así. Keeper. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me manda al Keeper. ¡Uy! ¡Qué me cago en tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Pero bueno, ¿qué me ha pasado hoy? ¡Que me asusto con todo! Me envenena la hija de puta. Pero así, ¿eh? O sea, en plan gratis. ¡Pum! Me he envenenado. ¡Hala! Vuelve. Pues nada. No sé qué pasa, tío. Aquí estamos. Envenenados perdidos. Qué susto me ha dado, ¿eh? Os lo juro. O sea, es que no hay nada detrás mío. De repente me doy la vuelta y ¡pum! Pues ahora. Toma susto. Por gilipones. ¡Ay, Dios mío! Estoy tonto hoy, ¿eh? Hoy estoy muy tonto. Es que, tío, ¿a quién se le ocurrió de Mojang poner brujas en las minas, tío? O sea, es que mira lo que te hacen, ¿eh? O sea, de tener toda la vida a no tener absolutamente nada. En fin. A ver si veo algo por ahí. Hay que matarla, ¿eh? Hay que matarla porque yo no sé si le ha llegado a dar. O de susto se ha quedado ahí tomuda. Oye, pero bueno. Hay que darla. La 45, tío. Casi no. Es que... Es un rollo la puta bruja. ¿Por qué no voy a ir? Me voy a envenenar otra vez. Encima había ahí un montonazo de gente esperándome. Y verás tú qué gracia. En fin. Pues nada. Poco a poco. Vamos. Cúrate. Vamos. Mira, cada 5 segundos se cura medio corazón. Estatísticas. Ya toqué. Directo. A ver, puta. Ven aquí. ¿Dónde estás? Mira la hija de puta. No tiene ni sonido, ¿sabes? O sea, tú fíjate. No sé si se ha bugueado o es que lo ha perdido. ¿Me ha dado algo? ¿No va a ganar? Ya diría que me había dado algo. Me podría haber dado una poción de estas de bucear más, ¿sabes? Habría sido la hostia. Sé que me estás esperando ahí porque te estoy viendo, cabrón. Seguro que ahora se da la vuelta para pegarme. Me va a asustar otra vez. Ven aquí. Si os digo que he oído un búho, ¿qué me decís vosotros? Pero ha sido. Ha sido de repente, ¿eh? Ha sido la hostia, macho. Búhos en Minecraft. No sé qué voy a hacer con el diamante. Me tocará minar pasillos, palo bestia, por acá parar. Porque si no, otra cosa ya no se me ocurre. ¿Y tú qué haces? No me pegas porque te diría, ¿no? Pero yo sí te pego. Pues nada. Eh, ¿qué dices? Que no te bugues, colega. Tenemos agua ahí que vamos a tapar por el bien de la humanidad. Alá. Lo hay. Estamos donde antes. Muy bien, oye. Bueno, al menos lo estoy iluminando todo. Tío. Muere. Si veo que estoy mucho tiempo y no encuentro todo el diamante que quisiera, pues daría lo que pudiera con el diamante que ya tengo, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cago en tu padre! ¡Que no me asustes! ¡Mira una patata! ¡Oh! ¡Sí! Ya tengo comida. ¡Hala! Hostia. Que no sea de aquí, por favor. Me viene genial esa patata, ¿eh? Porque ya tengo comida de sobra. ¡Hala! En plan, darle con los huesos y fuera. Ya tengo comida. ¡Ole! Ha servido para dar vueltas por aquí. ¡Hala! Bien hermosa ella. Pues nada, llevamos 25 minutos. Yo creo que lo vamos a ir dejando. Volveré fuera de cámara a casa. Si es que puedo. Y... No sé. Plantaré la patata esta tochola. Y poca cosa más, no sé. Porque como no sé dónde estoy ahora mismo, pues no puedo ir a casa ahora. Vamos a intentar subir de todas formas, a ver. Estamos en la capa 53, así que no creo que quede mucho. Venga, voy a subir. Ya a ver si encuentro algo. Vale, eso, ¿vale? Buscaré diamantes fuera de cámara y ya está. Y se acabó. Estoy huyendo vacas ya, así que no puede quedar mucho ya para llegar arriba de todo. Ya, aquí está. Si es de noche, lo dejo aquí ya, ¿vale? Que no voy a salir. Porque como no sé dónde está mi casa... Vale, voy. A ver. ¿Dónde estoy? Si encuentro la montaña con la cosa arriba, yo me entiendo. Sabría dónde estoy. Eso, eso. La montaña con la cosa arriba. Esa es la cosa y esa es la montaña. Ha quedado claro, ¿no? Pues eso, vámonos. Vale, cuidado que por aquí había un lago de lava. A ver si me lo voy a tragar, ¿sabes? Y nos planta, va a ser. Pues vámonos. Misión no cumplida porque no encontré nada de diamante. Pero bueno, al menos nos vamos con una patata y eso me va a ayudar a tener comida ilimitada. Así que muy bien. Ha subido para algo. Cuidado con la laga. Quit up, don't. Es que, tío, por eso no me gusta estar en el string hill. Porque encima tienes que mirar un montón. Mira qué chulo. Es su jardín ahí, ¿eh? Tienes que mirar un montón para llegar abajo del todo y que luego no haya nada. Así que es muy chulo. Tiene que estar por ahí. Me estoy perdiendo, sí. Porque por aquí no estaba mi casa. Tengo que hacer una flecha así en el cielo que apunte a mi casa. Lo he hecho muchas veces en mundos míos, ¿vale? Así que no sé si es la primera vez que lo hago. Y seguramente lo haga fuera de la cámara para decir, mira, aquí está mi casa. Vale. Creo que eso me suena, así que mi casa. Debería de estar por aquí. No. No se ve el templo de aquí. No. A ver. Vale, sí, está para allá. Sí, porque me acuerdo de esta montañita de ahí. Así que sí. Vámonos. Por nada. Lo buscaré fuera de la cámara, como ya os he dicho, he hecho cintos mil millones de veces. Y ya. Si no lo encuentro, pues yo qué sé. Si veo que estoy mucho tiempo sin encontrar el diamante, me encanto hierro y algo más por culo. O sea, se acabó. Vamos a plantar la patata. Ya. No me crecen los árboles esos, tío. No sé por qué. Porque eso sí me crece. Así que no lo sé. Ahí está. Ya tenemos cómica. Va, ya por eso. Ya he roto eso. A ver. A ver. Toca bien. Me vuelvo a tirar esa vez para que se vuelva a ir. Joder, me he dado una en serio, tío. Joder mía, así no podemos morir, eh. No es por nada. No es por nada. Me planto una y tu pedazo una. Ahí, ahí. Cuatro. Claro que sí. ¿Veis? Ya tengo comida. Pero esto me lo aso y tan rígamente. Eso sí, estoy gastando un montonazo de bichos en este. Pero oye. Tengo comida. Dámelo. Tengo siete. Poco a poco, pues, lo vamos multiplicando. Me sobra una, ya veis. Hermoso es todo. Pues hala. Hala. Me voy con cinco. Por el culo, es la cinco. Por nada. Lo metemos ahí. Sacamos eso. Y lo guardamos aquí. Lo buscaré por la cámara del diamante. Like, favoritos, comentar. Suscríbete si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.